Usted no, la chica, dos sillas, dos sillas, rapidito chicos Alright, very good My friend No, 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 súbase encima, like this Alright Damas y caballeros, nuestra siguiente competencia es el hombre de hierro De hierro, hey Ok, España Es muy sencillo lo que tienes que hacer Te voy a dar ese galón en el brazo Y tú lo vas a sostener el más tiempo posible Tienes que sostenerlo más del tiempo que lo tenga en el aire My friend I give you this one And you put it on like this Alright And I take a time This guy, I put it on another one at the same time Alright Because if you fuse it like this The first You lost You lose So Usted pierde, ok Très simple Ils vont devoir donc tenir ce galón dans la main No, this one No, it's more Take it No, just one hand My friend Dale uno a España Y agárralo a la parte de abajo Momento Like this Ahí Ahí After three And everybody support By the way All the applause Please One Two Three Here we go Very good Very good Very good 料 aa y se le tu 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 ya Esta enquanto está salto Ahí, ahí ya que está Comip a lote Alguien ha sidole un buen porque no es fácil no es fácil no es fácil todo el mundo soportando a los chicos ay, ay, ay let's fight let's fight, let's fight con fuerza España, España oh my god oh god ay ah, ah, ah España arriba, arriba Perico Perico, Perico Perico, Perico vamos a ver quién es el hombre de Guilaje de la noche de Hino Wayne Perico, Perico Perico, Perico oh my god, Perico oh my god es España es España para España vamos a poner un aplauso contra vamos a vivir en Canadá bueno fuerte aplauso para España que fue el ganador vamos a poner un aplauso para España y vamos a continuar con la Rusia y el Canadá oh my friend si, si vamos a pasar y todo en dos y